Hola, yo soy Ceci, soy del Mumillitim y les quiero platicar acerca de mis básicos de viaje porque yo viajo mucho y pues poco a poco he armado un grupo de los productos que son esenciales para mí. El primer esencial es este mist, se usa así, pongo como muchas veces, pero ahorita no me quiero poner tantas porque se va a ver muy shiny. Otro item que siempre cargo es estos parches de G9 Skin, son parches de hidrogel. Cuando tienes jet lag, ¿cómo se dice en español eso? Que es cuando se te paga el sueño porque tienes otros horarios. Está bien padre tener estos parches porque desinflaman el área y minimizan las ojeras. Este es un perfume, pero es la versión en aceite y lo que está bien padre es que es chiquito. Puedes pasarlo por las revisiones, pues es como un gotero y me lo pongo aquí y luego le hago así. Otra cosa que siempre llevo es bloqueador. Bloqueador es súper importante. Lo que les recomiendo siempre es ponerse bloqueador también para viajar en avión. Es un vuelo de día, hay muchas veces que a mí me ha tocado ventana o hasta pasillo y te da la luz del sol. Entonces es bueno traer siempre bloqueador ya puesto. Este cushion de Jemis yo soy fan. Me da pena enseñarlo porque está todo usado. Ya está todo roto. Qué gusto. Me encanta como que es bien fácil maquillarte, se ve súper natural. Váyanse todo el vuelo sin maquillar siempre. No se pongan maquillaje, que les valga a la gente, que les valga todo. Nada más usen maquillaje ya cuando se van a bajar. Entonces ahí está bien padre traer cushion porque le haces así, ya no necesitas de que foundation, beauty blender y todo eso. Aparte tiene espejo, que está sucio, pero tiene espejo. Estas no son pastillas, son como píldoras efervescentes de colágeno. Están bien padres porque se deshacen en agua, o sea ponen un vaso de agua y ponen estas píldoras y se empiezan a ser efervescentes. Te lo tomas y como que te da un boost a tu piel. Yo sí lo siento en la piel, hay gente que dirá que no. Siempre llévense un libro. Este libro que estoy leyendo está todo fregado. Es acerca de la hospitalidad de negocios. Esta bandita de panda siempre la considero importante de llevar por si me pongo mascarilla o por si me lavo la cara o así, como que es bien cómodo. Lentes, si no se maquillaron, no pueden dormir bien y tienen ojeras, para el sol o para todo, son siempre muy útiles. Siempre llevo muestritas gratis, que limpiadores, en lugar de cargar todo el bote de limpiador, es bueno llevar siempre una bandita de nariz y así es como una limpieza más profunda a los poros. Siempre lleven cámara, esta es una Contax T2, es análoga y está bien padre porque es point and shoot. Me gusta mucho este porque es como blush, pero también lo uso para los ojos cuando no tengo tiempo. Uso el cushion y este juntos y se ve bien padre. Me lleven una pinzita, más grande tal vez. A mí me gusta chiquita para hacerme media cola. Algún serum o aceite como más pesado, más hidratante, porque yo siento que en los viajes me deshidrato. Y este está bien padre porque es todo en uno. Es bueno para acné, piel sensible, para hidratar a profundidades. Está chido como para ponértelo de noche. Y bueno, estos fueron todos mis esenciales de viaje. Se los recomiendo mucho. Si tienen algún tip, por favor avísenos cuál es para tomarlo en cuenta en los viajes. Ah, me faltó, esperen. Las versiones chiquitas de los productos están bien padres si viajan mucho. O sea, no compren grandes, compren chiquitas. Así prueban varios y así les gusta si compren el grande. Y ahora sí ya, muchas gracias. Bye.